Hola gente, bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Nativa y hoy vamos a hacer unos exquisitos tacos o también llamados braps o rapiditas. Miren qué rico que se ven estos tacos, tienen que probar esta receta. En pantalla están viendo los ingredientes que vamos a necesitar para hacer la masa de estos tacos y en la descripción les dejo las cantidades necesarias para poder hacerlos. Empezamos mezclando las harinas, dos tazas de harina común y una taza de harina integral. Ahora añadimos la sal y el polvo de hornear. Lo primero que estamos haciendo como están viendo es mezclar todos los ingredientes secos. Ahora vamos a hacer un huequito en el medio y añadimos una cucharada de aceite y agua cantidad necesaria, son unos 330 mililitros pero es según la humedad que haya en el lugar y según el tipo de harina. Entonces vamos a pasar a la mesada y vamos a ir amasando. Es una masa súper tierna, súper económica, muy versátil. Le voy agregando cantidad necesaria de agua para que absorba lo que necesite esta masa. Bueno gente suscríbanse a este canal para más recetas como esta. Esta masa no es necesario que vaya a descansar pero yo la voy a dejar descansar media hora mientras voy haciendo el relleno. Ahora lo que vamos a hacer es formar bollitos y el tamaño de los bollitos va a ser según lo que ustedes estén pensando, si quieren una entrada o un plato principal. Armamos todos los bollos ahí y los vamos redondeando para que queden súper súper lindos. Igual no se preocupen mucho en la forma porque siempre estamos trabajando en este canal con recetas súper súper caseras. Ahora procedemos a estirar si quieren pueden enharinar la mesada por si se les pega la masa pero miren qué bien que quedan súper tiernas y la verdad que los puede salvar en cualquier momento ya que si no tienen mucho tiempo esto es un as bajo la manga. Pueden venir de trabajar y perfectamente hacerlas. Esta receta es ideal para cualquier momento del día, el desayuno, el almuerzo, la cena, lo que tenemos que hacer es aceitar muy poquito la plancha o la sartén y dar vuelta y vuelta estas wraps, estos tacos que quedan súper súper bien y muy muy ricos. Es una masa nutritiva y fácil de hacer además de económica porque como les dije lo pueden hacer sólo con harina común o sólo con harina integral. Miren cómo rinde esta receta, salen alrededor de 18 a 20 wraps. Estas son de tamaño mediano a grande y ahora vamos a ir con el relleno. Yo hice un relleno de atún, huevo duro, cebolla y morrón salteados pero tiene mucha versatilidad en cuanto a los rellenos. Pueden ser con carne de vaca, de cerdo, dulces, salados. Son muy versátiles estas wraps. Bueno gente, espero que ustedes prueben esta receta y me cuenten en comentarios qué tag les salió y además díganme qué rellenos ustedes le pondrían a estos exquisitos tacos o wraps. Nos estamos viendo en el próximo vídeo con nuevas recetas como esta. Chau, que pasen bien.